Preside este evento el gobernador constitucional del estado, licenciado Carlos Miguel Aiza González. Nos distingue con su presencia la licenciada Victoria Damas de Aiza, presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Campeche. El diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Honorable Congreso del Estado y su distinguida esposa. En representación del licenciado Miguel Ángel Chuc López, magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, nos acompaña la magistrada Guadalupe Pacheco Pérez. El licenciado Pedro Armentía López, secretario general de Gobierno. El licenciado Cristian Castro Bello, secretario de Desarrollo Social y Humano. El doctor Ricardo Cocambrani, secretario de Educación. Y distinguida esposa, el licenciado Delio Ricardo Carrillo Pérez, secretario de Cultura. Saludamos con el mismo agrado a los servidores públicos con sus distinguidas esposas, familias campechanas que hoy nos acompañan, sean todos bienvenidos. Cedemos el uso de la palabra al licenciado Delio Carrillo Pérez, secretario de Cultura. Ante un año atípico y de retos que ha puesto en riesgo la salud de los campechanos, este gobierno ha hecho frente a la situación y ha respondido a la gente en el momento que más lo necesita. En este año también los siniestros naturales han afectado la vida de comunidades alejadas y de la población necesitada. Durante todo este tiempo, el gobierno ha estado presente con los campechanos. Estas circunstancias siempre sirven como catarsis para sacar lo mejor de nosotros, reforzar compromisos y trabajo de cada uno. Pero sobre todo debe motivarnos a vivir en un ambiente de buena voluntad, de suma de voluntades para poder salir adelante. Este gobierno desea que las luces de este árbol navideño representen ese brillo de esperanza, ese deseo de paz, de cordialidad y de comprensión. Que las familias fortalezcan sus lazos de amor y de cariño, que viva entre nosotros esa luz de esperanza. Feliz Navidad a todos los campechanos. Les desea el gobierno de Carlos Miguel Paísa González. Señoras y señores, el momento estelar de la noche ha llegado. Invitamos al gobernador del estado y a su disimida esposa a la activación del dispositivo del encendido del árbol navideño que se engaladará este bello malecón en estas fiestas decembrinas. Y al público asistente invitamos a contar. Bueno, decimos una, dos, tres. Y es en este momento en donde se enciende este magnífico árbol navideño que engaladará este bello malecón de Campeche en estas fiestas decembrinas. Felices fiestas. Invitamos al gobernador del estado y al honorable presidio a presenciar el espectáculo de Juegos Pirotec. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!